Iniciamos el 2023 encendidos por el Espíritu Santo con Semana de Fuego Martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de enero a las 7 de la noche El viernes 6 de enero, Vigilia de Fuego Desde las 8 de la noche hasta las 12 de la medianoche Y el fin de semana, sábado 6 de la tarde y domingo 8 y 10 y 30 de la mañana Recibiremos la palabra rema del año 2023 Kilómetro 1 vía Cali Jumbo Misión Paz, nuestra casa